También te digo que me he quedado en mal sitio eh, para quedarme a FK me cago. ¿A qué temperatura la tienes? A ver, no estaba muy alta pero estaba subiendo. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Aquí. Buen día, buen día. Pues da la casualidad de que Madison está ahí enfrente. Perfecto. Maddy, por algún casual, ¿has leído lo que te dejé en el mostrador? Psicólogo me lo acaba de decir, creo que no sé. De hecho es ese. Pues es ese de ahí enfrente. Ah, pues mira, lo estaba esperando. Vale, voy a saludarlo, gracias. Nada, a ti. Me ha escrito Anna Smith y me ha dicho que si hacemos un grupo para ir a por caballos ya que hacer. Ah, pues, por poder puedo. Otra, otra cosa es que mi cabeza... Tu cabeza va, eh. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es saber, podemos intentarlo, si no... Porque si hubieses visto la travesía que ha sido conseguir el caballo ha sido magnífico, eh. Sí, no me imagino, no te preocupes. Yo, escucha, eh, vaya... vaya vuelta me dio la vida. Casi que literalmente. Y el lavarte la cara como lo has hecho esta mañana es... Tarda bastante, ¿verdad? Tardas en lavarte. Si... Si me esperáis porque voy a tardar, lo puedo hacer. Eh, claro, te esperamos. O sea, las malas si me escriben, decimos que estamos esperando, ya está. Vale, porque va a tardar, eh. Va a tardar... Tiempo. Tiempo. ¿Cuánto tiempo? Así aproximadamente. Pues siendo por la noche, multiplica. Eh... A ver, pues espera, si está todo el día para... Vale, pues entonces voy a intentarlo, ahora vuelvo, pues. De acuerdo, pues voy yo... Eh, ¿quieres practicar el agarrar animales con el lazo antes de agarrar? Sí, sería mejor, sí. ¿Te vienes, Finn? Yo ahora vuelvo, pues me voy a dar una lavadita profunda. ¡Oh! ¡Escribe rápido! Vale. A ver, ¿qué es lo que... ... ... ... No, pero es que ya me pasó Ya me pasó esta... Me lleva pasando estos días, tío No está muy caliente, con lo cual no tiene sentido lo que me está pasando ¿Sabes? Pero sí que me está dando el suficiente calor como para estar yo mal No sé si me explico Y esta tarde borré caché, volví y ya no me pasó nada ¿A cuánto? Está a 70 y pico, pero está subiendo porque es que hace mucho calor en mi cuarto Pues ahora está bajando, ahora está a menos de 60 Yo creo que también puede ser porque... Si quito todo esto Sí, 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 sí Y quito esto Y ahora abro esto Ahora no descargo Sí, mañana lo más probable es que le haga una limpieza profunda Porque algo le tiene que estar pasando Ya te he privado Voy Sí, no, ahora sí que tengo tiempo Oye, pues no sería mala, en verdad, ¿eh? Hostia, pues no sería mala, ¿eh? Y ahora, por cierto, vas a ver Ahora vas a ver lo que yo me refiero cuando digo que por la noche Hay un tope de red Y no sé por qué Porque cuando me empezaron a atacar la red De repente se me limitó el... Se me limitó todo Y no sé por qué Tú sabrías... Tú sabrías la razón Adelante, pues ¿Qué compañía tienes? Yastel Estoy con Yastel ahora mismo Pero no tenía este problema nunca, ¿eh? No tenía este problema nunca Empezó cuando me empezaron a tirar la conexión El problema está Que no sé si es que tengo alguna limitante de router O... Que embésame No, nunca he tenido ningún problema, ¿eh? Pero nunca Yastel es muy malo Depende de la zona Y donde yo vivo concretamente es Aunque suene triste La mejor compañía Lo sé, lo sé Suena muy triste Pero es la que menos caídas tiene De hecho, yo no Los últimos años No he recibido ninguna caída De... Global de conexión Pero Por algún motivo Que no llego a comprender Pues Pasa esto Ah, era por esto No, pero Pero es que el problema está Que solamente me pasa en la torre El problema es ese Porque si yo bajo A... A la planta de abajo Y estoy con el portátil De hecho, mira Voy a hacer un... Un test Con el portátil Un segundo, ¿vale? Estoy a wifi Estaré a... Estoy a tres salas Del router En el portátil ¿Vale? Y me llegan Más de 100 megas El problema es la torre Y no sé por qué A la torre A partir de las 9 de la noche Le llega Un mega Un mega Que no... No realmente es un mega Es un mega De... De descarga Porque si te das cuenta No hay ninguna caída No hay ningún corte No hay... No hay nada Todo va bien Solo que Descarga todo Muy lento Eso es muy bajo Lo sé Hablé Hablé con ellos Y me mandaron Hasta un técnico Y me dijeron No Que a lo mejor El problema era O el ordenador Que podría darse El caso De que fuese El ordenador O el aparato Que uso Para la red Claro Pero es que Tú tienes que tener En cuenta Que yo Mi router Está a varias A varias salas Yo tengo todo Con un TPL Se llamaba Lo que Hace que la red Se pase Vía eléctrica TPL Era Entonces la alternativa Es que haya Un problema eléctrico O Que Haya un problema Con el ordenador Ya Pero hasta Que no vuelva A Vivir solo Pues eso No depende De mi No 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 sea Solo que no Me sigo Gracias Sí Pero es que El único Que utiliza La red Soy yo Y realmente Tienen Tú Si no es Mucho Preguntar ¿Tú cuánto Pagas? Para ellos Es indispensable Tener El internet Y fijo Si no quieres decir Exacto Pues dime un baremo Más o menos Ha sido más rápido De lo que parecía Pero no ha hecho nada Ha ido Fin con el caballero A ver Cómo se le da Con el lazo Le tengo que dejar Mi lazo Pero Qué buen día Para Para salir A por caballo O sí Pues es en verdad Más o menos Lo que pagamos Ay calma Calma Ya Ya está ¿Cómo te trae el establo? Que se pone el ojo Sí, sí, sí No vayas el genja A nosotros También te voy a pedir No hombre No Dios A nosotros Es el predicador A Kilian Y a todo el mundo Que se acerca a Kilian Vale Pero a nosotros ¿Qué tal estás? Bien Pues muy bien La verdad ¿Sí? Sí Un poco con la cabeza Como del revés Pero Pero bien Bueno Algo salgo Oh no Tuve miedo De pisar Pues sí que Que raro Que es hacer A ver Aprendió Aprendió No es que tienes algo ahí Mira Mira Ahí Justo aquí No puedo andar Ahí Justo Justo ahí Ah bueno Mi Raider Tienes ahí Sí Sí Justo 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 en el corazón Sí Justo ahí Ah pero no Ahí estás tú No es que Ahora sí está en tu corazón. ¿Qué? Pero cuidado. No, otra vez. Me he emocionado por querer decir algo. ¿Qué? No pasa nada. Ahora también te digo. Está bien cerrado, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Técnicamente tú puedes abrirlo, acuérdate. No, si lo sé, sí, sí. Han llegado justo. Bueno, eh. Vi. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Susto. Sí. ¿Por qué sale a usted una cuadra? ¿Por qué no? Buenas. Porque estaba limpiando mi hija de caballo. Buenas. Rivia, ¿puedo hablar contigo un momento? Sí, claro, sí. Calma, calma, pero no me pegue. Venga, calma, calma. ¿Qué pasa? Si quieres pegar a alguien, pégale a Henry. No, no, a mí no. A Henry le hago otras cosas, no pégame. A Mascarpone, recuerda, a Mascarpone. A ese pegarle todo lo que quieras. A mí no. A Mascarpone, ese sí, a ese le quiero un flor, macho. Ven, ven, vía, ven, vía. Te tengo que decir. Ven, ven, ven. Necesito. Vale. Yo me he pegado el Facebook. Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Mejor, mejor, mejor. Es verdad, tú eres el que se quedó un poco seco, ¿no? Está deshidratado. Sí. Me encontraron, me salvaron ustedes. Sí, es que es la casualidad que escuchamos al... El caballo grita, ¿eh? Viste que no tengo la... Y no nos... Sí, viste el rojo, se pone medio... Claro, claro. Me he inquieto cuando estoy... Lastimado. Y cuando fuimos... ¿Y más camuche? Eh, no sé. ¿Y más camuche? ¿Iba con vosotros? Sí, estaba atrás mío. Pues... ¡Uy! Cuidado, eh, porque... Esta zona es de lobos. No sé si te ha dicho vía algo... De ir a... Ah, sí, 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 me lo dijo, me lo dijo. De hecho, estaba... Haciendo una cosa para ir un poquito más fino, ¿sabes? Un poquito más relajado de la cabeza. Y... Y... Funcionó, funcionó. Más o menos, al menos. Bueno, eso que se lleva, de verdad, sí. Ahí está. Estoy llena de barro otra vez. Bienvenida a casa. Donde el barro es hogar. Mmm, cierto. Era eso, ¿verdad? Claro, claro, claro. Nada, nada, nada. Que trabajo aquí con vía. Nada más era eso. O sea, nada. Eh, ¿desde cuándo? Desde ahora. ¿Cómo? Nada, nada. Desde ahora, desde ahora. Ah. ¿No le habrá pedido que no le venda ningún cabello rascabundo? Eh, no, vía, por favor. Consíguile un caballo rascabuche, pero algo que sea único. Yo con... Con rascabuche ya tengo un trato de encontrar un caballo único rojo. Me encanta el color rojo y estoy en proceso de ello. Que sea un caballo único. Que nadie más tenga. Porque es muy problemático con el tema de los caballos de rascabuche. Sí. Ya, es que... A ver, decirle que es el único caballo que tiene y luego ver a otra señorita con ese caballo y regalado por la misma persona. A ver, quizá, quizá le haya dañado un poco a su orgullo. A ver, yo no he visto a nadie con un mustango rojo todavía, al menos manejándolo. Así que... Ahí está la solución. Es que eso me pasó con el rascabuche. Eso me pasó con el rascabuche. Que yo le he dicho que no había visto a nadie con ese mustang que él tiene. Se lo he regalado. Y bueno, resulta y acontece que la señorita Ana ve un mustang que yo iba...